¿Quién ha puesto este panel? ¿Quién ha puesto este panel? Yo, ¿por qué? ¿Por qué? Duxo, ¿sabes que de acá salen 80.000 abejas, no? Pues es decoración. Chicos, corran, corran. Tienen 3 segundos, corran. No va a salir nada, no va a salir nada. Mentiroso, rompe, rompe. ¿Qué te pasa? ¿What the fuck? Ah, tú me retaste, hermano. Amigo, no se despaunean encima. No, pues las matas con un arco. Hijo de tu puta, pensé que era mentira. Pues no, hijo de puta. Al menos están contigo. Re asustado. Es que fuera de juego, no pensé que era cierto. Es que fuera de juego, pensé que era la bromita. Pues sí, estoy dispuso. Y yo lo quité porque eso atrae abejas. ¡Ay, me la metió! ¿Qué te la metió? ¿Quién? ¿Qué fue? El guarden, el guarden, el guarden, el guarden, el guarden. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!